Cuando las personas piensan en la mejor etapa de sus vidas, viene a la mente la palabra universidad. Un lugar donde comparten con verdaderos amigos, viven momentos únicos y se superan. Pero ese concepto ha cambiado en la actualidad y se ha visto empañado por acusaciones de violencia, intimidación y explotación que sufren los estudiantes por parte de las mujeres. Esto ha llevado a que se realicen varias protestas en distintas instituciones lideradas por estudiantes y profesores. Una de las más sonadas fue la que se desarrolló en la Escuela de Diseño y Comunicación Visual de SPOL. ¿Qué es lo que queremos? ¡Igualdad! ¡No se escucha! ¿Qué es lo que queremos? ¡Igualdad! 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 Bueno, las actividades se han desarrollado con una parcial normalidad. A pesar de que ha habido mucha inasistencia de los chicos, porque todos están en la huelga y uno aquí tiene que seguir dando clases. Y la presión también, sobre todo la directora, ha sido muy fuerte para que no paremos las clases. ¿Cómo que por qué? Porque no somos objetos sexuales. Estoy cansado del acoso, todos los días. No puedo ir tranquilo en el bus, ya me mandan mano. ¿Te parece eso correcto? No, pues, a veces conflictiva, pues. No me parece ese tipo de vueltas. Los hombres deberían ubicarse en el puesto que están. Nosotras las mujeres nos sacamos el aire. Trabajamos muy duro, día y noche, les damos de comer, alimentación, vestuario. No sé por qué se quejan. No soy putajero automático. Yo opino que esta huelga es por gusto. Porque ellos tienen todo. Nosotras le damos todo. Le damos atención, le damos comida, le damos ropa. Los cuidamos, los bañamos ya mismo. Entonces, no deben, no tienen por qué hacer una huelga. ¡Igualdad! 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 Estoy totalmente a favor de la huelga. Demasiada presión del sexo femenino y es hora que nos levantemos. Yo me uno a la marcha. ¡¿Quién no somos? ¡Ojetos sexuales! Bueno, la verdad es que yo opino que está muy bien. Porque todos ellos están en su derecho de exigir respeto hacia las mujeres. Ya que algunas en esta facultad se aprovechan demasiado de ellos y los atacan. O les hacen bullying y se burlan de ellos. Y está bien que quieran ser respetados. ¡Uy, papito! ¡Qué buenas nalgas! ¿Me estás viendo? Sí. ¿Por qué? Porque estás bueno. Incómodo en realidad. ¿Por qué? Porque... No sé por qué existen personas así. Uno simplemente está tranquilo y esta persona... No sé, se sienta en la libertad de decirlo que a uno le hace sentir incómodo, le hace sentir mal. Y no creo que debería ser así. Y bueno, muchos estudiantes han... Ha sido infaltado, ha habido problemas de ánimo, no quieren venir a clases. Están muy preocupados por sus derechos. Entonces, creo que ya ha llegado a este punto en que se ve las consecuencias de la falta de respetar los espacios. Bueno, el otro día yo estaba dando clase y me encontré con una alumna que estaba dándole un manotón a su compañero en el hombro. Y era desesperante ver cómo las demás compañeras se mofaban y en lugar de asombrarse, les parecía como algo muy normal. Igualdad. 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 Recuerdo esos días. Iba tranquilo en el interno y un día una chica me dice... Oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar la silla? Ya, ya está bien. Yo te la doy, no te preocupes. Y pas. Sentí algo. Y yo dije... Es una puta vaina. Yo sentí como un roce ahí que me fue... Y yo dije... Tranquila, placa. Yo dije... Relate. Primero invítame cualquier un suñazcofe, un pastel ahí al chino, una vaina. Y yo dije... No puede ser, pero sabes una cosa. Yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué queremos? Igualdad. 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 La verdad que no, para nada. No amerita llegar a extremos como estos. Mucho menos detener las actividades académicas, por algo así. El estudiante, Nathan Córdoba, que afirma que usted ha visto directamente que han estado abusando de las mujeres de él. ¿Qué pena acerca de ella? No, la verdad yo no he visto nada de eso. No tengo idea. Nadie me ha comunicado. Y discúlpeme, yo ya me tengo que retirar. Nos vemos. Gracias. Todavía se planifica realizar varias protestas en diferentes instituciones del país, ya que los estudiantes esperan cumplir su objetivo, hacer que se respeten sus derechos como tal.